¿Alguna vez te has preguntado por qué a pesar de que los expertos en salud y bienestar aseguran de que disponemos de todas las energías que necesitamos para vivir plenamente, muchos de nosotros nos sentimos agotados y desgastados? La clave para entender este dilema podría estar en las cargas invisibles que llevamos, porque a menudo no nos damos cuenta de esas cargas emocionales que tenemos. Imaginemos a una persona que va a la tienda de comestibles con una lista de compra en su mente, pero en su lugar de centrarse únicamente en los productos que necesita, también lleva consigo el estrés del trabajo, el miedo a no tener suficiente dinero al final del mes y el recuerdo de una discusión con un ser querido. Pues bien, es como si además de una cesta de la compra, llevase varias mochilas emocionales llenas de piedra. Pues no es de extrañar que se sienta agotada antes de llegar ni siquiera a la sesión de productos frescos. En este escenario, cada mochila emocional es una carga que le roba energía y el primer paso para liberarse de ella sería tomar conciencia de su existencia. Esto nos lleva al relato del viajero que va por la carretera cargando múltiples objetos innecesarios. Al igual que él, nosotros también acumulamos diversas formas de equipaje emocional como el miedo, la culpa, el resentimiento y las creencias limitantes. Cada carga emocional puede compararse con un programa de una computadora que está ejecutándose en segundo plano y nos está consumiendo nuestros recursos sin que tú te des cuenta. Estos programas pueden ser tareas pendientes que no has abordado todavía o preocupaciones acerca del futuro o incluso traumas del pasado. Sea lo que sea, su efecto acumulativo puede llevar a un agotamiento mental y emocional muy significativo. Es esencial identificar estas cargas y reconocer su impacto en nuestra vida para luego tomar medidas activas y poder liberarnos de ellas. Tal vez te preocupes constantemente por lo que piensan los demás de ti, en este caso podrías trabajar en fortalecer tu autoestima y en desarrollar una mentalidad mucho más centrada en ti mismo. O quizás estás manteniendo rencores del pasado, pues considera la posibilidad de perdonar, no por el bien de la otra persona, sino por tu propio bienestar. Así como el viajero del relato se sintió muchísimo más ligero y liberado tras desprenderse de sus cargas inútiles, pues tú también experimentarás un renovado sentido de libertad y una recarga de energía porque así dejas atrás tus mochilas emocionales. Este es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal y cada paso que tomes en el camino hacia la liberación mental te acercará a una vida mucho más rica y mucho más gratificante. Y yo te pregunto, ¿estás listo para dar el salto y embarcarte en un viaje que podía transformar tu vida? Ahora puedes hacer realidad tus sueños y tus metas. Así que no te demores, suscríbete a nuestro canal de YouTube hoy, dale un me gusta y asegúrate de tocar esa campana de las notificaciones. Abre las puertas a un mundo de oportunidades y éxito y únete a nosotros ahora.